No need the writing, baby, I need the music sound, the records in the place, Mendes with microphone, Fontana, I'll tell you, baby, we are coming back, matando a Liga. ¡Debilo! Yo no sé lo que le pasa a esa jena linda por esa cabeza loquita, cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste, me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste. No me olvides, baby, if you remember me, por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No me olvides, baby, if you remember me, por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Princesita de mis sueños, cariño mío, tú sabes que me estás matando, aquí sigo presente, partiendo la mente, intentando yo solucionarlo. No sé lo que pasó, ni por qué ella se fue, cuando volverá, dímelo, mujer. No me olvides, baby, if you remember me, por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No me olvides, baby, if you remember me, por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir, if you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Oui, si te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí.